Bueno, resulta que un muchacho joven estaba buscando trabajo y va a un gran local de venta de todo, vio esos shopping pero al estilo americano con casas por departamento donde pude comprar desde el auto hasta un barco y bueno, va a buscar trabajo allí, no tenía mucha experiencia, era jovencito y le pregunto entonces a... empieza la entrevista con el gerente de recursos humanos bueno, ¿qué experiencia tenés? Yo, la verdad que no mucha, pero en ventas y yo, no, alguna vez trabajé vendiendo ropa casa por casa pero le cae bien, digo que a veces la cosa va en lo personal, en las entrevistas de trabajo no tanto por la experiencia, el currículum, etc. Le cayó bien y voy a darle una oportunidad, lo voy a contratar mañana mismo viniste temprano y ya empezás bueno, contento se va, pasa el otro día, pasa todo el día y el jefe lo va a ver cuando terminó y ¿cómo te fue? ¿cuánto vendiste? Hice una venta una venta ¿cómo una venta en todo el día? mirá, fijate que el promedio de tus compañeros es de 25, 30 ventas al día ¿hiciste una? sí, hice una ¿y de cuánto? 343 mil dólares ¿eh? como 343 mil dólares sí, sí, 343 mil dólares pero, ¿cómo hiciste? y mirá, el señor empezó por comprarse un anzuelo chiquito para pescar después se compró uno un poquito más grande porque yo le dije, vas a pescar algo más grande con eso el primero valía un dólar, el segundo valía cinco el tercero que se compró ya era un anzuelo para cazar para pescar un tiburón y valía 50 bueno, ¿pero cómo llegaste? no, lo que pasa es que como en realidad él no tenía mucho muelle para ir a pescar le dije, ¿por qué no te compras un barco? y allí fue millonario, obviamente, ¿no? lo había ligado con el cliente y se compró el barco y ahí ya nos íbamos arriba de los 100 mil y como el auto que él tenía no le servía para cargar el barco le dije, ahora necesito una camioneta 4x4 para cargar el barco tienes razón y le vende la camioneta 4x4 y cuando llevas todo esto para vos algo le vas a tener que llevar a tu mujer y lo convenció de comprar un collar de perlas y el jefe, asombrado, le dice yo, es increíble lo que hiciste yo no puedo creer que un señor que vino a comprar un anzuelo terminó comprando un barco, un collar de perlas, un auto y el otro le dijo, pero no, mirá que en realidad no vino a comprar un anzuelo ah, no, no, vino a comprar tampones para la mujer tampones para la mujer sí, y como yo me di cuenta que no le iba a poner en todo el fin de semana le dije que mejor se fuera a pescar ay, 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 ay